...muy grande, ¿no? A mí la multitud me aterra. Me habían dicho que eran 20 personas y más de 200. No, es una broma. Siempre nos dijeron que eran alrededor de 300 personas. Y, soy sincero, no pensaba que iban a existir tantos acompañantes acá. Comparto los criterios que el poeta, así que puedo llamar así. Digo al inicio, creo que los felicito, porque a esta hora que existe un nivel de motivación y de participación en este tema, que es necesario, es una impronta mundial, creo que merece una felicidad. Felicitación para el Pedro. También queremos agradecer, en nombre de buenos doctores, Pedro, sobre mí, al rector de la Universidad de Tolima, a los decanos de Felipe, al decano Pedro, a Renzo, a los organizadores del Observatorio Ambiental y, por supuesto, a ustedes, ¿no? Si no estuviéramos ustedes, no pudiéramos tener esto en este campo. Más que una conferencia, nos pidieron que habláramos sobre este tema. Llevamos unos cuantos años trabajando en la educación ambiental. Ya somos educadores, decía, de obras, por mi caso, y desde hace muchos años estamos interesados en cómo transmitir una visión educativa al tema ambiental. Y también hemos trabajado en comunidades. Creo que Renzo ha sido referencia en sus últimas palabras a que ya es algo que es más que insalvable si no nos unimos, pero es un problema que viene desde hace muchos años. Yo siempre comienzo hablando de que Platón, en el siglo V antes de nuestra era, hizo referencia a que los suelos de Grecia se estaban ilusionando producto del impacto de las cabras. O sea, fíjense cómo, que cuando usted recorre la mirada de científicos, de profesores, de pobladores, de los indígenas, de aquellos que hoy defienden la Pachamama, se dan cuenta de que es un problema histórico. Los problemas ambientales tienen un impacto, hay que verlo desde la historia. Por eso nosotros podemos hoy analizarnos desde las ciencias naturales o las ciencias sociales, como decía el poeta, sino que las ciencias sociales, la filosofía, la historia, la física, la matemática, la lengua materna tienen que entrar también en estos temas. Yo ofrezco disculpas si también alguna palabra no sea bien entendida, porque yo sé que hay el lenguaje, hay algunas palabras acá que no significan lo mismo en el contexto nuestro. Por favor, lo ofrezco disculpas si me equivoco, trataré de no hacerlo, ¿no? Cuando venimos de Cuba, a veces dicen que Cuba es una isla. Sí, Cuba es un archipiélago formado por la isla de Cuba, que es la mayor, y la isla de la juventud, o sea, son las dos mayores, más de 1.600 caedas. Digo que es un archipiélago porque eso fue un fatalismo geográfico que nos bautizaron, y cuando usted comienza a minimizar las cosas, eso se va transmitiendo generación en generación, y por supuesto llega un momento que uno se cree que es así, es cuando uno le dice a un niño, usted es un bruto, cuando usted le dice a un niño que es un bruto, está cometiendo uno de los pecados mayores, porque no hay nadie que sea bruto, la inteligencia se desarrolla, se va enriqueciendo, y ese es el papel que tenemos nosotros como docentes. Bueno, es un inicio para prender un poco el miedo que tengo a la gente. Bueno, ahí está el tema, están algunos datos nuestros, pero la intención es, la presentación está ahí, la intención es un poco intercambiar con ustedes sobre este tema que nos han solicitado. Para nosotros es importante la educación. Hemos dado algunas charlas en colegios de acá de Ibagué, y en algunas conferencias con profesores, y también me sumo al poema que se ha declamado, porque tienen una ciudad bella, tienen un clima muy bueno, aunque les pese a veces el calor, pero tienen una humedad baja que compensa ese calor, tienen una vegetación amplia, están rodeada de montaña, llena de vegetación, y todo eso hace que la belleza que tienen ustedes sea mucho mayor. Por tanto, los convoco y nos sumamos también a mantener esa belleza que tienen en la ciudad. Bueno, la presentación, repito, se la dejamos. Hay algunos conceptos básicos que aparecen allí. Hemos sido cuidadosos y hemos entrado en los documentos legales de ustedes. No traemos nada de Cuba. O sea, son los documentos de ustedes y sobre esa base queremos intercambiar. Hay un segundo momento que está el impacto de la actividad minera en el medio ambiente, porque fue un elemento que nos pidieron con fuerza. Y dos videos muy cortos, que también se los dejamos, no es nada rascendental, es bajado desde YouTube, o sea, la posibilidad de que el Internet nos da hoy, sobre el impacto medioambiental en la minería. Para que ustedes vean, no es nada de Colombia, fui cuidadoso para que no existiera nada de Colombia, ni de Cuba tampoco, porque ya también tenemos, y hemos luchado fuerte, lo que por suerte hace más de 50 años se ha logrado que los impactos que existen, ¿no? Porque siempre que uno haga el trabajo de minería, no hay impacto. A veces esos impactos pueden ser mejores que otros, para llamarlos de alguna manera. Esa es la intención de lo que tenemos acá. E inicio la presentación con algunas palabras del Presidente actual de Colombia, Santos, Juan Manuel Santos, citado por la Ministra de Ambiente de Colombia. Conceden que hemos resaltado en un color rojo algunas ideas para que se concentren en él, aunque son libres, por supuesto, de leer e interpretar la oral, y por supuesto, posteriormente, de cambiar sobre las otras, ¿no? Fíjense que en la primera habla, o hace referencia, que tenemos también una obligación inexorable con el medio ambiente. En la segunda, y la protección de la biodiversidad no son incompatibles, o sea, el impacto, el desarrollo económico no son incompatibles. En la tercera, la importancia de estimular la minería y la propiedad que viene con ella sin destruir el medio ambiente. O sea, es un compromiso que, bueno, creo que entre todos se puede lograr. Otras reflexiones, la importancia de los saberes comunitarios. Hoy muchos pueblos de América Latina están hablando de la Pachamama. Creo que la carta del jefe de Seattle en Norteamérica es también un mensaje grande de que este tema de la educación ambiental del impacto del medio ambiente viene de hace muchos años. Recuerden a Rachel Cason con la primavera silenciosa, una denuncia en Estados Unidos, en momentos que había crisis, guerra en varios países, y ella defendió este tema también. Hoy en Canadá también se defiende el impacto de la minería que se está realizando ahí a partir de las comunidades. Bueno, se habla acá en esta reflexión, en la última, por ejemplo, los sentidos divergentes sobre la sustentabilidad arraigados en la vida de que aportan a personas y de la comunidad. O sea, la comunidad tiene un papel, pues es un papel vital en cualquier impacto ambiental que se realice. Ahí aparecen entonces algunos elementos de la legislación, de algunos documentos legales del país, donde se habla de la importancia de realizar estudios en cooperación con los pueblos interesados. Fíjense que he buscado cómo estos discursos resaltan el papel de las comunidades, el papel de los indígenas, el papel de los pueblos, evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente. Los derechos de los pueblos indígenas, protegerse, deberán protegerse especialmente, como un elemento importante. Hay otro momento que se habla de los derechos de los negros también, como un elemento que hay que resaltar. Participar, o sea, no podemos conformarnos, con escuchar. Hay que participar en acciones directas para que estos impactos sean lo menos posible. Bueno, ahí aparecen también otras ideas que no los voy a tormentar con ellos. Y entonces voy a qué cosas se definen en los documentos legales de acá. He tomado uno de ellos, donde ahora aquí hay un sistema dinámico, definido, donde existen relaciones. O sea, cuando uno va al medio ambiente, a veces usted le pregunta a un docente, hemos tenido experiencia en otros lugares, donde le dije que el medio ambiente es todo lo que me rodea. Si yo digo que es todo lo que me rodea, yo estoy saliendo, me estoy quedando fuera del medio ambiente. Y sin querer, eso era lo que ha acontecido generaciones tras generaciones, que como yo me quedo fuera, yo puedo utilizar el medio ambiente como un recurso, como se ha utilizado en muchos países. No, el medio ambiente es un sistema donde los seres humanos formamos parte de ese subsistema. Lo que pensamos, razonamos, y tenemos que buscar la manera de que sea para bien. No somos el centro. Eso fue una concepción antigua, o sea, la concepción antropogénica. Hoy hay que pensar en el ecosistema, porque nosotros vivimos un ecosistema. Y si el ecosistema está dañado, ese ecosistema va a influir negativamente sobre nosotros. Y tomé esta definición, fíjese, me gustó mucho más, lo reconozco públicamente, que la que tenemos nosotros, porque declara que, de acuerdo al carácter sistémico de ambiente, o del medio ambiente, o sea, están asumiendo que el medio ambiente es un sistema, y a partir de ahí, entonces, se concibe en qué cosa es la educación ambiental. Como un proceso permanente, continuo, hay que hacerlo por la vía formal, no formal e informal en las comunidades. La educación ambiental no se queda en esta charla aquí, no puede quedarse acá. Ahí tiene que ser mantenerse, ser sistemática, sistémica, permanente, en la escuela, en los barrios, en la familia, en las comunidades. Si nos formamos con esto de acá, estamos fracasados antes de empezar el diplomado. Por eso es que los felicito, y creo que es un elemento a resaltar, y que me lo llevo muy para bien, para un recuerdo bonito. Bueno, ya parece la educación ambiental, o sea, cómo hay que verla de las diferentes ciencias. Así estamos tratando de trabajar en Cuba, tenemos experiencias, el doctor Pedrozo va a hacer referencia, posteriormente, a cómo de la física, a partir de alguna experiencia, que se dan en nuestro país, sobre fuentes renovables de energía. Y desarrollo sostenible. Bueno, el concepto, o la definición de desarrollo sostenible, hace mucho más de Brutland, que ya se hablaba de algunas ideas sobre el desarrollo sostenible, aunque no estaba acuñado desde el término. En el 72, en Estocolmo, ya se comienza a hablar de que el mundo había que verlo con otra mirada. Lo que pasa es que se acuña la definición en Brutland, por la autora que la presentó. Pero el desarrollo sostenible, hay que tener mucho cuidado, cómo lo utilizamos. Por ejemplo, yo no puedo comparar desarrollo sostenible de Cuba con Colombia. Porque, por ejemplo, Cuba es mucho más pequeña, los españoles desbrozaron los bosques de Cuba. Cuba estaba poblada más o menos un 95%, y cuando triunfa la revolución, nos quedamos con un 14%. Fue casi un 30%, 27 y tal, 29, por ahí fluctuó la cifra. Bueno, fíjense qué interesante. Engels, el alemán, filósofo alemán, sin ir a Cuba, sin haber socialismo en Cuba, ninguna de esas teorías. Engels, en dialéctica de la naturaleza, habla de que los suelos de Cuba se estaban erosionando producto de la erosión de las tareas indiscriminadas de los bosques, para que se den cuenta que esto ha sido un proceso histórico y que influye diferente según cada país. Pero yo compare en Cuba y Colombia, pero si vamos a África, los países que están alrededor del Sahel, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de desarrollo sostenible con esos países. Tendríamos que hablar de desarrollo sostenible cuando los países más ricos que no han firmado, por ejemplo, el protocolo de Egipto, apoyaran a esos países con agua, con alimentos, con otras cosas, para que esas personas no corten la leña, porque a veces tienen que cortar la leña para comer, para satisfacer de sus necesidades primarias. Por tanto, abonar un acto en el término de desarrollo sostenible. Aquí se utiliza, a mi juicio, una manera buena porque, entre otras cosas, habla de la calidad de vida y el bienestar social de las personas, incluso sin deteriorar el medio ambiente. Y aquí entonces me detengo. no es lo mismo hablar de desarrollo sostenible en los países de América Latina que en los países anglosajones o en Europa, donde tienen otra manera y han tenido siglos de convivencia diferentes y no ha sido la explotación que hemos tenido los países de América Latina. Por tanto, es importante concebirlo como una participación sistemática, promoción y decisión de proyectos, programación a corto y largo plazo, el intercambio de experiencias. Recuerden que en las comunidades están las vivencias, los pueblos, los libros vivientes, como se le llaman en algunos lugares y de esas personas hay que ver. Yo creo que si uno de los errores que se cometió fue alejarse de la Pachamama, o sea, de la manera de que los primeros habitantes vivieron en nuestro planeta. Hoy, en los esquimales andan en trineo por Alaska y por toda la zona norte de Canadá. Antiguamente andaban con perros alados por trineo, o sea, perros alando los trineo. O sea, el nivel de contaminación que existe ya en Higieros de la Alaska es significativo para que se den cuenta cómo eso que llamamos desarrollo ha impactado de una manera negativa en muchos pueblos, en sus culturas e incluso. Tuve la posibilidad de ir a comunidades indígenas en Venezuela y realmente la penetración que existe ya en muchas áreas de ese mercado que no tiene nada que ver con la cultura indígena es enorme. Y esos niños van creciendo entonces con esa cultura, esa transculturación que les va haciendo daño poco a poco. Bueno, el vínculo entre el gobierno y la sociedad civil. Bueno, voy a ir rápido para, la presentación está ahí para ir a los elementos fundamentales u otros elementos fundamentales que quisiera resaltar que es el tema de la minería. Pero fíjense que aparecen otras ideas que se repiten la participación, la utilización de los recursos locales, la autogestión y la sostenibilidad y generar su propio desarrollo en la comunidad. Una definición de comunidad, esto sigue en un doctor cubano, y algunas interrogantes que hoy se hace porque es cualquier persona común a una comunidad. ¿Qué potencialidad de problemas ambientales y necesidades existen? Porque a veces hablamos de problemas ambientales, pero yo creo que desde el punto de vista psicológico lo primero que tenemos que resaltar en una comunidad, en una ciudad, en un departamento, las potencialidades que tiene. Por ejemplo, Ibagué, antes de yo hablar o atreverme a hablar de problemas ambientales en Ibagué, tengo que hablar de las muchas potencialidades que tiene. Yo creo que es el que transmitirlo a la nueva generación. Primero lo positivo, eso responde al elemento psicológico. Cuando usted o el niño le dice primero lo negativo a un profesor o en su casa a su pareja o a sus hijos le dice lo negativo, eso es lo que está aprendiendo primero lo malo. No, primero yo resalto lo positivo y posteriormente voy al elemento negativo. ¿Cómo afectan estos problemas ambientales a la salud de los pobladores? ¿Qué nivel de prioridad tiene cada uno de estos problemas ambientales? ¿Con qué nivel de prioridad le damos? ¿Qué acciones se van a desarrollar para darle solución? ¿Y con qué fortalezas contamos para resolverlo? Bueno, una definición de educación ambiental comunitaria se la dejo allí. Algunos objetivos de la educación ambiental comunitaria, ahí están otros. ¿Y qué son los problemas ambientales? Creo que todos conocemos que son problemas ambientales pero necesitamos algunas ideas al respecto. Fíjense que no voy a hablar de cuáles son. Alteraciones que existen en el medio ambiente, están íntimamente relacionadas con los problemas sociales, económicos, requieren una atención integral. El mínimo problema ambiental que existe en la comunidad, si la comunidad, los gobiernos, la gobernación, si todo el mundo no se une, realmente no se puede resolver, aunque sea mínimo ese problema ambiental. La participación social y proyectar acciones a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ¿cómo intervenir? Bueno, analizar cuáles son las causas que originan en esos problemas, reconocer las oportunidades de intervención y solución a esos problemas, jerarquizar cuál es el problema, no es lo mismo lo que puede tener Cajamarca hoy con la mina de oro que lo que pudiera tener tal vez otro lugar con un impacto ambiental mucho menor. Establecer compromisos de colaboración básico y definir acciones, metas y costos, además de fijar un plazo. Bueno, ahí aparecen entonces algunos impactos de la minería en cualquier lugar. La minería tiene un impacto en cualquier lugar que se haga una extracción, ya sea cielo abierto o subterráneo, tiene un impacto. Hay algunos elementos que están allí y aquí entonces se declaran cuáles son algunos de estos impactos, un poco más para que queden en la letra, ¿no? La autorización intensiva del recurso hídrico. Cuando veamos los videos que son cortos, cada uno dura seis minutos para no probarles mucho tiempo, se van a dar cuenta de que muchas de estas cosas que estoy colocando acá sin haber visto el video, después fue que lo vi, pero soy sincero, pero tiene una, permite una mayor, ofrecer una mayor aclaración sobre este tema. Por ejemplo, el recurso agua es increíble, la cantidad de agua que se usa en una mina es un día. Creo que las poblaciones duran, demoran 20 años para utilizar lo que se gasta en un día. La alteración morfológica, o sea, cambia todo el paisaje, o sea, usted puede presentar estos paisajes que yo presenté anteriormente, pudiéramos decir que es un paisaje lunar muy semejante, cuando usted ve fotos, imágenes de la luna de otro planeta, son muy semejantes, sin embargo, el impacto en la luna por suerte todavía ha sido mínimo. La generación de residuos de todo tipo, sólidos, líquidos, vaciosos, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente, la utilización intensiva de la infraestructura como un daño también, la extracción de los recursos no renovables, la intervención del doctor Francisco va a pensar sobre los recursos, cómo debemos utilizar la fuente renovable de energía, creo que lo que hemos visto y va a que pudiera darle más uso a este, a esta fuerza, a esta fortaleza, y estrecho vínculo de la comunidad local a la actividad minera. ¿Cuál? Ya parece una definición de impacto ambiental, no me detengo, se la dejo para que la puedan consultar, ahí sí lo que se aclara es que el impacto ambiental puede ser positivo o negativo, a ese pensamos que el impacto es siempre negativo, ¿no? Hay impactos ambientales positivos y hay impactos ambientales negativos, hay que tratar de evitar estos negativos y para eso existen los estudios de impacto ambiental. Cualquier explotación que se vaya a realizar, no solamente de minería, se va a construir un molino de arroz, un molino de café, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, o sea, se debe hacer, voy a dejar de hablar en español, se debe hacer un, para no ser impositivo, ¿no? Se debe hacer un estudio de impacto ambiental y para eso existe una serie de requisitos, reglamentaciones que aparecen en diferentes documentos relacionados con el impacto ambiental. Pero fíjense que hay que hacer el proyecto, controlar cuál pudiera ser el daño, no solo a la morfología del medio ambiente, sino a las poblaciones, cómo se le da el seguimiento y el control, la evaluación, etc. La responsabilidad social en el desarrollo minero tiene una importancia también vital y para eso es necesario que siempre se consulten a las poblaciones, ya sea las poblaciones indígenas, negras, blancas, de cualquier raza, ¿no? Y de cualquier nacionalidad, por supuesto. Eso debe hacerse. A veces en muchos países eso no se ha realizado. Y, por supuesto, es lo que ha traído desde hace, antiguamente no sucedía nada. Hoy existen muchos movimientos comunitarios que defienden hoy más que nunca la Pachamama como los latinoamericanos o muchos latinoamericanos decimos. El licenciamiento, o sea, el licenciamiento ambiental relacionado con la socialización, las audiencias públicas, las publicaciones, las decisiones, el trabajo consensuado en las comunidades de asentamiento, concentración, o sea, si es necesario hacer un movimiento en las comunidades, eso es de conversarlo. El impacto cultural, social, psicológico que se realiza sobre una comunidad que se traslada sin contar con ella o sin el consentimiento, eso es desastroso y es un elemento que hay que, o se debe tener en cuenta. Algunos retos y acciones para la gestión minera ambiental, bueno, combatir la minería ilegal que existe en muchos países, apoyar y fortalecer los procesos de formación, formalización minera, generar actividades productivas alternativas a la minería ilegal, procesos de coordinación institucional y trámite de los diferentes títulos que se van a realizar y la viabilidad social. Y en esta casi última aparece la prevención, mitigación y rehabilitación de los impactos que se realicen con diferentes instrumentos, lo que hoy se llama desde hace muchos años producción más limpia como un elemento vital, la elaboración de guías ambientales, el plan de cierre y abandono de la mina cuando se va a ejecutar, qué se va a hacer allí posteriormente, todo eso hay que aprovechar con el estudio de impacto ambiental. Y por supuesto la reducción de diferentes contaminantes, ahí aparece el mercurio, pero por ejemplo hay muchos más. Estos son algunos de los contaminantes que están presentes en cualquier minería, al cielo o al surterráneo. Bueno, conocemos en el oro, el que más predomina en el oro es el cianuro, letal. Ahí aparecen algunos efectos del cianuro en la salud, que poco a poco hay veces que la persona no muere de un día, no muere de repente, eso se va acumulando y poco a poco la persona muere o se queda con un débil visual, algún problema en la piel, algún problema del corazón, problemas nerviosos, etcétera, etcétera. Pero hay otros que están asociados a cualquier minería, el cobarto afecta también algunos órganos como el riñón, el hígado. El selenio va produciendo poco a poco daños en la salud de las personas donde quiera que exista minería, por supuesto que se asocie a estos minerales. El mercurio letal, muy letal, ahí aparecen algunos daños que a los cuales se puede presentar o estar afectado a las personas. Ya sea por respirar, ya sea porque le caiga en la piel o porque sea alguna ingestión. Bueno, esa es la primera parte que quería presentarles. Si hay alguna pregunta para, o si prefieren presentar tu video, yo quisiera que fuera así para que ya... ¿Bien? esta es la tecnología, ahora es más, no funciona. ¿Bien? 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 Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Para sobrevivir los seres vivos defendemos unos de otros. Cuando perdemos biodiversidad, perdemos también calidad de vida. Cualquier alteración en el medio nos afecta a todos. Varias empresas mineras están llegando a nuestros países en busca de oro, plata y otros metales. Se aprovechan de la debilidad de las leyes ambientales de nuestros países y de la pobreza de los habitantes para ofrecerles empleo, educación, salud, trabajo y desarrollo a cambio de que acepten el proyecto minero. Vamos a mostrarles lo que es una mina de oro y lo que ha sucedido en varios lugares donde operan proyectos mineros. La empresa solicita al gobierno permiso para explorar un territorio con el fin de investigar la cantidad de oro que hay. A ese permiso se le llama permiso de exploración. La empresa minera saca pedazos de roca que están en la superficie y en el fondo de la tierra para analizarlos y detectar los lugares donde hay más oro. Si el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen negocio, entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el oro. A ese permiso se le llama permiso de exploración. Generalmente, el gobierno también le pide a la empresa un estudio de impacto ambiental, que es un documento donde la empresa...